¿Quieres saber qué opinan una de las últimas divas del cine nacional, Elsa Aguirre y el famoso actor Jorge Ortiz de Pinedo, sobre cómo llevar la vejez con dignidad y felicidad? Vea el final del capítulo La Vida en la Vejez, en la serie Mi Vida es Lucha, de Víctor González, Doctor Simi, una de las series más vistas en México, con 40 millones de reproducciones en televisión y redes sociales. Martes 5.15 AM, Televisa Canal 2 y Azteca 1, en redes ponga la frase Mi Vida es Lucha, y a principios de 2022 estará listo el libro sobre esta serie. Martes 5.15 AM, Televisa Canal 2 y Azteca 1, en redes ponga la frase Mi Vida es Lucha, y a principios de 2022 estará listo el libro sobre esta serie.